En Tienda Inglesa seguimos rompiendo precios. Chips de vegetales de la tierra, con o sin sal de 120 gramos, antes 138 pesos, ahora 110 pesos. Cerveza Budweiser de 355 mililitros, 6 por 4. Colita de cuadril al vacío, calidad Tienda Inglesa, el kilo 349 pesos. Del 12 al 21 de junio, vení a romper precios a Tienda Inglesa.